Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Viajar es una brutalidad, te obliga a confiar en extraños y a perder de vista todo lo que te resulta familiar y confortable de tus amigos y tu casa. Estás todo el tiempo en desequilibrio, nada es tuyo, excepto lo más esencial, el aire, las horas de descanso, los sueños, el mar, el cielo. Todas aquellas cosas que tienden hacia lo eterno o hacia lo que imaginamos como tal. Esto lo escribió César Epavese y escribió esto acerca de los viajes. La manera de emprender un viaje, de disfrutarlo, ha cambiado radicalmente y usted lo sabe. Los medios de transporte son ahora más accesibles y veloces, pero también hay cámaras inmediatas, gente que sube fotos continuamente a la red para compartirlas. Me pregunto si el disfrute de un lugar desconocido sigue siendo parecido a como lo disfrutaban antes las personas que debían viajar, incómodas, sin cámaras ni celulares. Cuando la única herramienta que teníamos y que nos podían proporcionar era la vista, los sentidos o bien el telégrafo. Nos encontramos en el Museo del Telégrafo. Agradecemos a Telecomunicaciones de México. Estamos en el ala este del Museo Nacional, lo que antes fue la Secretaría de Comunicaciones. Hoy hablaremos efectivamente de escritores, de viajes, esos que nos dejaron postales literarias y la posibilidad de viaje a través de los libros. Les recuerdo como todas las semanas que fue Adolfo Vioy Cazares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Me atrevo a afirmar que Antonio Tabucchi es un clásico de las letras italianas. Nació en Pisa en 1943, pero sin duda la ciudad que lo enamoró fue Lisboa. Ahí vivió la mitad del año durante mucho tiempo. Tabucchi fue un hombre de curiosidad insaciable. Uno de sus libros más entrañables es este que tengo aquí entre las manos, Viajes y Otros Viajes. En él se equipara la lectura con los viajes, precisamente. En este libro, publicado por Anagrama, Tabucchi habla de sus viajes e impresiones en el Cairo, Bombay, Buenos Aires, Barcelona, Génova, Florencia. Conocemos estas ciudades a través de su mirada, pero también conocemos a sus compañeros de viaje que son nada más y nada menos que otros escritores. Un buen viajero, creo yo, también se acompaña de libros. Tabucchi dice, siempre he leído con admirado asombro a los escritores que han inventado un mundo paralelo, una comarca imaginaria propia que coincide con otra real, decía Tabucchi. Y esto es justo lo que el autor hace con este libro, pues no solo describe los lugares, sino también reflexiona, dialoga con ellos y con algunos de sus autores, como por ejemplo Faulkner, Robert Musil, Gabriel García Márquez o Gregor Benresori. En este libro, las cualidades de Tabucchi están siempre presentes. La ironía, su peculiar sentido del tiempo, zigzajeante, discontinuo y sobre todo, su profundo amor a la vida. Pocas horas antes de morir, en el año de 2012, presa de un cáncer, Tabucchi con una mascarilla de oxígeno todavía quiso dictar a su hijo su último relato, quizá el de su último viaje. Ahora miren ustedes, en el libro, en el gallo de hierro de Paul Theroux, publicado por Zeta, el autor narra sus experiencias en un viaje realizado exclusivamente en tren, a mediados de los años 80, desde Londres hasta el Tíbet. Ya de por sí, el recorrido suena extravagante, pero lo es más aún porque Theroux viaja como cualquier mortal, se mezcla con la gente que se topa en cada estación, logra comunicarse con ellos a pesar de la barrera lingüística, conoce sus gustos, lo que comen, sus elementos culturales. Por si fuera poco, a mediados de los años 80, usted lo recuerda, el socialismo todavía era palpable. El Partido Comunista todavía manipulaba toda la información que salía de China, por lo que poco o nada sabíamos de lo que en realidad ocurría en las profundidades de esa enorme y compleja tierra. El autor procura darle a los chinos que se encuentran en el camino y hablar con ellos, pero resulta inevitable que cuando se expresa una opinión y se describa un lugar particular y un punto de vista, todo lo que observa Theroux a su alrededor toma fuerza y fondo. Después de todo, como él mismo afirma, todo libro de viajes revela más sobre el viajero que sobre el país recorrido. César Ebrandi fue un historiador y crítico de arte italiano. Dedicó su vida a la burocracia del arte italiano en diferentes dependencias públicas. Pero eso no le impidió escribir varios libros, entre ellos Sicilia Mía, publicado el año pasado por Elba. A través de este libro conocemos un poco más de Sicilia, la isla famosa por sus mafiosos, que además alberga grandes obras de arte y que tiene una atmósfera, según el autor, que convierte todo lo que la habita en un mito. Sicilia tiene la capacidad de darle a la realidad un aspecto extraordinario, sobre todo por su arquitectura y por la mezcla de culturas y estéticas que todavía se notan en sus calles y avenidas. La mezcla de influencias romanas, árabes, bizantinas, del Renacimiento y del Barroco, hacen de esta isla un lugar singular. B.S. Naipul escribió Una zona de oscuridad, El descubrimiento de la India, publicado por Debate. Este libro es el resultado de un viaje efectuado en 1963. Y aunque de la India se suele resaltar su tradición, la religión, sus colores, Naipul nos revela un catálogo de miserias estremecedor. Él mismo afirmó que era un viaje que no debió haber hecho, pues partió su vida en dos. Naipul retrata con claridad la profunda cultura india que es un veneno que impide que la sociedad avance, con su obsesión por las jerarquías y las castas que imposibilita a los desafortunados salir de la espiral de la degradación. Un libro crítico y sin concesiones. De la mesa de novedades que en realidad hoy es el mostrador de una oficina de época de telégrafos mexicanos. Giros. Eran míticos durante una época. Frédéric Baibeder, ONA y Salinger, publicado por Anagrama. Escuchen esto. Salinger es un chico larguirucho de 21 años, escribe relatos e intenta que se los publique en las revistas literarias del momento. ONA O'Neill tiene 15 y es hija del gran dramaturgo Eugène O'Neill. Es una magnífica novela que ha sido publicada por Anagrama. Entre las novedades de libros del mercado mexicano, Malpaso y Cona Culta. Un libro sobre narrativa mexicana, palabras mayores, escritores que no han cumplido todavía los 40 años. Menciono algunos, aunque resalten las omisiones. Juan Pablo Anaya, Gerardo Arana, Luis Felipe Lomení, Brenda Lozano, Valeria Luiselli, Eduardo Montañera, Antonio Ortuño, Eduardo Rabasa, Nadia Villafuerte, Carlos Velázquez, Eduardo Ruiz Sosa y algunos otros autores. Una muy potente colección de relatos de jóvenes, no tan jóvenes, escritores mexicanos. La mesa de novedades, el mostrador de telégrafos mexicanos. Recuerdo ahora de momento que una de las frases más provocativas sobre los viajes que he escuchado la dijo el escritor brasileño Rubén Fonseca. Viajar es conocer idiotas que hablan otros idiomas. No sé si exageraba en ese momento el escritor brasileño. Tengo aquí conmigo unos cuantos libros, unos libros magníficos de viajes. Se trata en cierto sentido de postales literarias, crónicas de viajes, recuerdos con la maleta en la mano y en un andén. El primero de ellos, Mary McCarthy, Venecia observada. Este libro fue publicado por la editorial Ariel. McCarthy es una de las grandes narradoras norteamericanas del siglo XX. Este breve libro nos habla de la ciudad de la ilusión, del laberinto, del carnaval. Aquí aparece todo en su decadente esplendor. Tengo además dos clásicos que usted seguramente reconocerá. De Víctor Hugo, Elogio, Elogio de París. Hugo escribió esta crónica con motivo de la exposición universal del París del año de 1867. Constituyó una introducción a una guía de la ciudad que se publicó en aquella ocasión. Y desde luego, Gustave Flaubert, El Nilo, Cartas de Egipto. En el año de 1849, Gustave Flaubert y su amigo Maxime Ducamp partieron de París rumbo a Egipto. Ducamp llevaba una cámara en el hombro con la idea de publicar lo que se convertiría en el primer libro de viajes ilustrado. Las cartas de Flaubert, seguramente usted lo sabe, durante esos meses, describiendo los detalles, constituyen un testimonio excepcional y un documento histórico realmente excepcional. Ambos libros, el de Hugo y el de Flaubert, fueron publicados por la editorial Gadir. Ahora miren ustedes este pequeño libro, publicado por Verde Alago, traducido por Miguel Ángel Flores. Fernando Pessoa, Lisboa, lo que el turista debe ver. Al buscar entre los papeles del poeta, un investigador encontró una guía de la ciudad de Lisboa, escrita por el mismísimo Pessoa, el estilo sobrio y directo. El poeta había entonces redactado una descripción de la ciudad. Una curiosidad y una joya, miren ustedes. Publicado por Acantilado, Esa de Queirós, desde París, crónicas y ensayos, 1893-1897. Crónicas intensas de lugares, personajes de Francia. Esa de Queirós, desde París. Más libros sobre viajes. Aquí tengo uno que yo mismo publiqué y compilé hace ya años, en el breve fondo editorial. Viajes extraordinarios de Manuel Gutiérrez Nájer en el siglo XIX. En ese entonces, viajar de México a Guanajuato o a Jalapa, hacer una excursión a Puebla, se consideraba un viaje de riesgos extremos, entre las extribaciones del territorio nacional. Como siempre, la prosa de Gutiérrez Nájera se abre paso con su tono ágil y moderno. Ahora miren ustedes, de Roberto Arndt, Aguas Fuertes Cariocas, crónicas inéditas de Río de Janeiro. Este es un gran libro de viajes. Tengo también aquí a Charles Dickens, Notas de América. El 3 de enero de 1842, Dickens y su esposa se embarcan en el Britania para realizar un largo viaje rumbo a América, el Nuevo Mundo. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura, aquí, en el mostrador del Museo de Telégrafos de la Ciudad de México, en el Centro Histórico. Como todas las semanas, usted encontrará aquí, en este espacio, un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir gajes del oficio, aforismos, frases máximas. Yo no viajo para ir a alguna parte, sino por ir, por el hecho de viajar. La cuestión es moverse. Robert Louis Stevenson. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Galli y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso, eso es un libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!